Ahora sí abrimos el capítulo deportivo, nos vamos a ir a compartir imágenes de lo que fue la actividad del triatrón desarrollada en la piscina local, se desarrollaron actividades corriendo en bicicleta y también nadando por supuesto, vamos a ir entonces a compartir esta actividad que impulsó la profe Claudia Fernández con toda la gente de la piscina Ahí estamos con las imágenes Reiteramos la actividad del triatrón que estaba prevista para el jueves 4, finalmente se hizo el viernes Una muy linda jornada en la piscina local, allí, como les decíamos, la competencia Corriendo, una vuelta a la manzana alrededor de la plaza, en bicicleta, también una vuelta Y luego por supuesto en la piscina, sobre 25 metros para los más chicos Les contamos que se dividió en categorías por edades Actividad que participó también la gente de Zapical, los chicos de la piscina de Zapical Estuvieron participando, reiteramos que se dividió por categorías según edades En la categoría 8, 9 y 10 años, la ganadora fue Camila Fulquet El segundo puesto fue para Francisco Alzaga, ambos de Valle Odoñez En tercer lugar estuvo Germán Fernández de Zapical En la segunda carrera categoría 8, 9 y 10 años El primer puesto fue para Marcos Machado Y en el segundo puesto Sheila Fernández Aquí estamos viendo la definición de lo que fue la carrera de 11 y 12 años Que ganó Rocío Esnal Segundo puesto Cristian Fernández De nuestra localidad Tercer puesto Félix Zapia También de nuestra localidad Ahí estamos ya con imágenes de lo que fue la segunda carrera De la categoría 11 y 12 años Primer puesto para Diego Cardoso En segundo lugar es aquí el Conde Y en tercer puesto Leonardo Cesar Los tres Ténico Valle Ahí viene llegando ya para cumplir lo que es la vuelta en bicicleta Reiteramos actividad impulsada por la profe Claudia Fernández El profe Diego Berizo Contó también con La asistencia del profe Hugo Lucas De la localidad de Zapical Y por supuesto de todo el personal de la piscina Que estuvo allí colaborando Sobre todo en el antes y el después Para armar la piscina Dejarla en condiciones para la competencia Y luego El acondicionamiento De todo El lugar para esta actividad Ahí estamos viendo una muy ajustada definición En esta carrera Reiteramos La segunda de 11 y 12 años Venía uno de los chicos con mucha ventaja Y en la piscina Diego Cardoso Y Ezequiel Conde fueron quienes han vivido más rápido Ahí vemos el final Ajustado final Finalmente como le decíamos Diego Cardoso fue el ganador de esta segunda carrera En categoría 11 y 12 años Luego se dividió también en mayores Mayores de 13 años Donde hubo una carrera sola Pero se dividió en categorías Si bien eran todos mayores de 13 años Como ustedes pueden ver De menor estatura Para ellos El recorrido en la piscina fue de 25 metros Para los restantes De 50 metros Tenían que ir y volver En la piscina Y aquí en esta carrera Y aquí en esta carrera también Además de lo que fue la vuelta Corriendo Se implementó Que eran dos vueltas En bicicleta Ahí vienen ya los punteros De la carrera Reiteramos Ahí eran dos vueltas En bicicleta Llegaban a la piscina Y los más grandes Se hacían 50 metros Los más chicos 25 El ganador En 25 metros Fue César La Rosa De Zapicán Mientras que El ganador En 50 metros Fue Bruno Paz También de Zapicán En la segunda ubicación En 50 metros Gianfranco También de Zapicán Tercer puesto En 50 metros Nicolás Juárez De aquí De nuestra localidad Ahí está la definición En la piscina Reiteramos César La Rosa Y Bruno Paz Los ganadores Gianfranco Segundo Nicolás Juárez En tercer lugar En 50 metros Después de esa actividad Tuvieron Los chicos Un rato Un poco más De algo así Como una hora De piscina libre Luego se realizó La entrega de premios Que vamos a compartir En instantes Y después también Una merienda compartida Reiteramos En esta actividad De triatlón En la piscina local Los chicos De nuestra piscina Que vienen trabajando Bajo el mando De la profe Claudia Fernández Para ir A competir A la ciudad de Minas ¿Verdad? Esas sí son competencias Oficiales Que reiteramos Los chicos De la piscina Están Praticando Para ir A competir A la ciudad de Minas Todavía no tenemos La fecha Pero por supuesto Que vamos a estar Informando Quedan con alguna De las imágenes De lo que es La piscina libre Luego viene también La entrega de premios Vamos a estar repasando La entrega De los primeros puestos Por supuesto Por razones de tiempo No podemos Pasar todo lo que fue La actividad Pero reiteramos Quedan con alguna Entrega de premios Y también alguna Mención especial Que hubo Por allí La punta A la prensa A los profes A Diego A Unito A todos Bueno Y ahora vamos a A pasar A hacer la entrega De premios Que es como En realidad Es como solamente Un reconocimiento Para los que Compitieron ¿Está? Vamos a empezar Con los más chiquitos De 8, 9 Y 10 años El primer puesto Del triatlón Este 2015 Lo va a entregar El profe Diego Berizo ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Una niña Es la Del primer puesto Diego Camila Fulquet Camila Fulquet Aplausos Para Camila Una niña Muy bien Muy bien Camila Camila Sí Vamos a ver Un aplauso Otra niña Otra señorita No sé si Si querrá decir algo Rocío Esnal Rocío Esnal Primer puesto Pachaurida 10 y 11 Rocío A ver Y ahora tenemos A la segunda carrera De 10 y 11 años Perdón 11 y 12 años Primer puesto Diego Cardoso Diego Cardoso De José Valle Ordoña Núñez Diego La competencia Mayor de 13 años Que se aumentó La distancia De piscina Al doble 50 metros Y el recorrido En calle También fue el doble El primer puesto Mayores de 13 años En 25 metros César La rusa Sí El primer puesto En 25 metros César La rusa De Esa titán El primer puesto Su ciudad El primer puesto El primer puesto Ya en 50 metros Oficina Y el doble recorrido En calle Es para Bruno Paz Bruno Paz De San Luis Carlos Se lleva a su Bien Bruno Un par de menciones De la gente Que participó Que intentó A pesar de que Capaz No sabían el agua O le costaba La bici Bueno Por intentarlo Igual que a todos Tenemos a Lucía Vázquez Que se nos quedó ¿Dónde está Lucía? Venga Lucía Que le dio dolor de panza Venga Venga Un aplauso para la compañera Debió dolor de panza Y no pudo seguir Dale vuelta Lucía Bien Después tenemos A otro compañero Que se me descompuso Por ahí Bueno Otra mención Por intentarlo Con muchas ganas Augusto Ríos Vivo en la mitad De la carrera Pero a ver Siguió Es por la camiseta Los últimos compañeros Que tenemos Que también participó Y se me quedó Ahí por la mitad Con dolor de panza Marquitos Fernández De Zapitán Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Y ahora me quedan Los últimos dos Como agradecimiento También Al profe Hugo Lucas Y al profe Diego Benizo Bueno vamos Muchas gracias por todo Vamos a comer algo ¡Suscríbete al canal!